¡Hola a todos! Bienvenidos a Vlogmas día 1. Pues me siento muy rara en vloggeando porque literalmente tengo un año entero de no vloggear, pero bueno, ya ni es buenos días, es buenas tardes porque hoy tuve un día muy ocupado y pues me acabo de desocupar y hoy quiero empezar Vlogmas porque son cosas relacionadas de Navidad. Como podrán ver, bueno ahí se puede ver tantito. Mi casa ya está decorada de Navidad, así que tal vez uno de estos días les dé un tour por mi casa decorada de Navidad y así. Pero bueno, hoy voy a ir de compras por regalos navideños, entonces los quería llevar. Ya ven que el año pasado fui con Mara a comprar regalitos y así a galerías. Bueno, adivinen qué. ¡Tarán! Hay que hacer la compra normal de regalos de pesada. Hoy, hoy, hoy vamos a hacer, vamos a repetir ese día del año pasado, pero hoy se nos va venir otra amiga que se llama Kana. Algunos de ustedes, no, creo que no la conocen. Tal vez si me siguen en Instagram, que deberían decirme en Instagram, pero si no lo hacen, es igual que mi Twitter, que siempre se los dejo aquí arriba o aquí arriba. La verdad, nunca le atino, pero están en una de esas dos. A veces he salido en mi Instagram porque vamos a cocinar. Hemos cocinado gyozas y demás gyozas. Y el okonomiyaki también. Entonces, la verdad, no sé si quieres seguir en el blog. Primero les voy a preguntar porque tal vez ni quiera y yo aquí ya la estoy invitando, ¿verdad? Pero bueno, ¿listá, Mara, para ir a comprar regalos? Listas. Sin dinero y poco preparada, pero vamos. Ya compraste tu regalo chusco. He comprado dos chuscos. No bueno. ¿Y el bueno? No. Y el intercambio tampoco. ¿Tipo, Mara? ¿Prioridades? Lo voy a dejar, lo voy a dejar en el video. ¿Estás grabando? Sí. Lo voy a dejar. No es tu lado bueno. Lo voy a dejar. Oigan, ya llegamos y nos vamos a buscar a Kana. Le dijimos que a las cinco y media y ya son las cinco puntuales porque ya saben. Bueno, tal vez lo saben Kana, los japonesas. Ustedes saben que son los japoneses. Ojalá uno nos contesta el WhatsApp. Entonces tal vez no llegue nunca. Oigan, estar por aquí. Le faltan de aquí cinco minutos para llegar. Ah, sí, ya me contestó. Ok, ahorita llego. Ahorita llega Kana. Ahorita la veis. ¿Qué les enseñamos? Sí. ¿Todos son de México? Oigan, díganme de qué parte me ven. Según las estadísticas de mi canal, la mayoría son de México. Ay, miren, se me vea popada por... Es que está haciendo mucho frío. Oigan, ayer nevó. Ayer nevó. Cuéntame tu hipocresía. Cuéntame. Yo no fui hipócrita, solo fui realista, ¿ok? Basada en los demás días que nos han dicho que va a nevar y no neva, yo ya estaba esperando lo mismo de siempre. Miren, la historia es esta. Yo estaba muy triste en mi cuarto y viendo así el pronóstico del clima. Y decía que en unas tres horas iba a nevar. Y le daba un mensaje a ellas de que ya se decía a mi Clau y dije, oigan, ¿creen que vaya a nevar? Y yo, como siendo realista, dije, no, porque ya nos han dicho mucho, entonces van a nevar, va a ser mucho frío y no pasa nada. Bueno, van a nevar y luego, y luego, a la mañana siguiente, adivinen, ¿quién se despierta y tiene nieve en su patio? Yo. ¿Y quién no tiene nieve en su patio? Mara. ¿Ves? Yo fui realista y a mí me premió Dios. El destino, el universo me premió por ser realista. Y pues así, de hecho hice un molito de nieve, por si no me siguen en Instagram, me digan, es que ahí es el contacto más directo, deberían seguirme ahí. Pero bueno, aquí les voy a poner la foto del molito de nieve. Duró como hasta las una, tal vez una de la tarde ya, para después de eso ya sabe que todo así. Pero, sí duro, sí duro. Era un budo. Era bonito de nieve inicialmente, pero luego Mara y su mamá me dijeron que parecía un budo. Y se vio bonito como un budo. Sí parecía un budo. Son de Monterrey, hace poquito abrieron esta tienda mía, se las voy a enseñar. Esa hermosa tienda que está ahí, que se llama Urban Decay. Y les voy a explicar, porque no se los expliqué, porque a veces me da mucha pena hablar por Instastories y así. Pero bueno, les explicaré. Esa tienda que está aquí en Valle Oriente de Urban Decay. Se supone que en esa tienda está todo lo de Urban Decay. Absolutamente todo. No me acuerdo el nombre exacto de la tienda. La tienda tiene un nombre, pero equis. En esa tienda tienen todo. O sea, si ven el Instagram de Urban Decay y sacan un producto y dicen Ah, ¿y si no lo van a sacar de qué en Estados Unidos? Pues no. En esa tienda tienen todo. O sea, si lo sacan en Estados Unidos, en esta tienda en específico lo van a tener. O sea, en Galerías hay otro Urban Decay. Y creo que en Paseo La Fe hay uno. ¿Hay uno en Paseo La Fe? No. Ok. Bueno, es que escuché que hay tres tiendas de Urban Decay aquí en Monterrey, pero la verdad no sé dónde está la tercera. Según esto esto es la tercera, entonces no sé dónde está la segunda. Sé que existe una en Galerías y esta que está aquí. Pero bueno, si quieren algo de Urban Decay y dicen Ay, lo vi en el Instagram, pero no sé si lo vayan a traer a México. Pues en esa tienda, en esta que está aquí. En esa, miren, al lado del Starbucks, ahí lo van a tener. Entonces nada más, como dato, por si querían saber y les gusta mucho el maquillaje, ahí lo tienen. Oigan, ya llego a Cana. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué siento. ¿Les duele la garganta? Sí. Sí, solo la garganta. El cuerpo no. Solo la garganta. Ayer me disculpe. Sí. Sí. ¿Qué pasó, Mara? Encontré una ciudadera que quería mi persona especial y no hay en su talla. Ay, no, Mara. Estamos buscando regalos para intercambio. No para eso. No para eso. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Oigan, ya hicimos compritas, miren. Yo ya hice unas, Cana hice otras. Ya las guardó. Estará dentro de su bolsa. Y Mara no. ¿Qué? ¿Qué? Mara está triste porque es una persona especial. Pues no, ¿verdad? No pongas eso. Mi persona especial. Ahorita vamos a otra tienda. No les puedo vloggear todo porque lo más probable es que este vlog salga antes de la posada. Entonces, dudo que mis amigos lo vean. Pero... Bueno, tal vez unos sí. Bueno, no sé. Unos cuantos lo van a ver. Esperemos que esta vez no se le olvide grabar el cambio de regalos y puedan ver qué es lo que está pasando. Es que el año pasado se me olvidó. Oigan, estaba muy en la posada y se me olvidó grabar. Pero bueno, ya compré cositas. ¡Yay! Miren, ya pasé y así es el nombre correcto. Urban Decay Freestanding Store. Este es el tipo de tienda que les decía. Fin del comunicado. Oigan, estoy bien cansada. Llevamos horas caminando. Bueno, yo llevo horas paradas. Por cosas de la vida. Y luego vine hoy a comprar regalos y mis pies me están matando y me están acostando. ¡Enfoca, enfoca! No estoy haciendo tiempo porque yo no quiero cenar aquí. ¿Saben qué quieren cenar? ¡Ramen! Porque tengo frío. ¿Qué ramen? Aquí no venden ramen. ¡Ao comer ramen! ¿Qué? ¿Tú me lo prometiste? Me prometió que cuando hiciera frío me iba a dar ramen. No conocemos ningún restaurante bueno. ¿Por qué? No le puedes ni mentir a tu cámara. No, no puedo, oigan. Bueno, esta es tu historia. Es una cocina. Sí, sí. Es una ramen. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿La ves? ¡Muy la pariente! ¡Chato! ¡Ramen! ¡Ramen! No, bueno, porque sí conocimos un restaurante uno de ramen. Bueno, Mara lo conoció. Explícalos, Mara, porque sí. Yo estaba en una producción de trabajo para la escuela. Y trabajamos durante toda la noche. Desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El caso es que como medianoche, el novio del asistente de dirección de mi corto, le llevó comida, le llevó postrecitos coreanos. Y fue de... ¿Qué es esto? Están deliciosos. Ya nos explicó ella de que no, es que mi novio es coreano. Y pues conoce un lugar. Es de que por el tec y no sé qué. Y es bien lindo y hermoso. Y me trajo postres para compartir. Y luego checamos la tienda porque a mí me gustaron mucho esos postres. Y también venden ramen ahí. Entonces... Sí, hay ramen en la ciudad. No hay ramen. Sí, sí. Yo, a como soy yo, diría que ustedes escojan. Ellas quieren ramen. ¿Pero tú quieres ramen, Kana? Sí, porque no es así. ¿En serio? Estás en México, no quieres enchiladas. Ya le dijimos. Vamos por ramen. No, vamos a ir a un restaurante que se llama Kuma. Chef Kuma. Chef Kuma. Pero no Kuma de oso. O sea, así, miren este. Así. Ya. Queríamos ir a este que encontré. Este es muy japonés. Kaya. Para nomi kai. Ah, es un sakaya para nomi kai. Si no saben qué es nomi kai, son fiestas para beber. Sí, ¿verdad? Sí, son fiestas para beber. A ver, tú puedes explicar, Kana. ¿Qué es un nomi kai? Nomi kai es tomar alcohol. Ajá. Y hablando. Hablando, hablando. Y embriagarse, y comer, y comer, y comer. Comer, comer, tomar, tomar. Pero estamos en un restaurante que se llama Kuma. Ya les habíamos dicho. Y al parecer es un restaurante coreano y está bonito. Les voy a enseñar. Ahí hay un pinito. Ahí está la entrada. Aquí está Nara. Aquí está Kana. No, ahí no está. Ahí está Kana. Y miren, ahí hay. Vamos a decorar froncitas. Cha-chan. Mira, esto es lo que tengo ahí, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Sí. Qué padre. Mira, está bien jugando. Aquí está de... Esta, Lulet. Ajá. Y sale aquí. Esa tiene que tomar blanco. Ajá. Y de rojo, esa cual quiere. Ok. Y esa de amarillo, azul. Ok. La segunda persona es el polimiano. Esa, rojo. Esa para azul, ¿verdad? Sí. Azul entonces, aquí. ¡Ah! ¡Yay! ¡Qué ortea! Pero aquí hay un... El pingüino, ¿no? Sí, pingüino. Aquí. Sí. Vamos a jugar, Aigan. ¡Ah! ¡Yay! ¡Gracias! Bebida que pidió Mara. Leche real de fresa. Se llama leche real de fresa. Todos sospechamos aquí que era como calpis, pero al parecer sí es leche. No, y tiene como... Y tiene frutitas. Si fuera tipo tapioca, pero no tapioca. Oigan, está la luz bien fea aquí. Mi cámara no comprará. Envermelada, ¿no? Ajá. Sí. A ver, a ver. Espera. ¿Qué tal? No, a mí no se me antoja, pero díganme qué tal. No, es leche con fresa. Ah, no. Leche con leche. Ah. O sea, literal. Leche con leche. Ay, no me gusta la leche. Aparte soy intolerante a la láctea. Y como eso, me va a dar algo. Me muero. Ok, entonces ¿quién empieza? ¿Yo empiezo? Ajá. Ok. Ay, lo siento. Mis ojos están muy largas. Ah, ya. Rojo. ¿Qué era rojo? No me acuerdo. ¡Rayos! No sé leer coreano. Oigan, esto está... Gladiado. Sí. El que sea. El que sea. El que sea. El que sea. El azul. Azul. Ven. A ver, vamos a hacer riesgos. Sí. No puedo. ¿Qué es lo que se ha hecho? No puedo. No puedo, no puedo. Está cementado. Quile que se me quita. Quile que se me quita. Quile que se me quita. En la jure. que acaba de ser cana y me toca a mí, o sea, si se cae el pingüino, pago la cuenta. No, no es cierto. Voy a... Espera, espera. Voy a... ¿Qué fue? Azul. Azul. Mira, este azulito está perfecto para que lo tire. No. No, se va a caer. A ver, Cecilia, ¿quién va a pagar la cuenta aquí? Sí. Lo traigo y la verdad es que ya voy a pagar. No te vayas, tú nos trajiste. Oigan, ya llegó mi cena y es, adivinen, adivinen, ahí se va a escurrir. ¡Qué rica! Está súper rico porque trae kamute en lugar de papa, entonces va a estar como dulcecito. Y creo que estas cosas saben súper ricas, creo que son dulces. Las he probado en otro restaurante coreano y es bien rico. ¿Qué pediste, Kana? Es chuleta. Lo que es katsudon. ¡Oh, katsudon! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver. Pues miren, vamos a probar estos postrecitos. La verdad no sé qué son. Son de cacahuate, es lo único que sabemos. Bueno, sabor cacahuate. Aquí mi amiga Mara dijo que los había probado hace unas cuantas semanas a una producción y que sabían súper ricos. Sí, pero los que me llevaron, que eran estos, eran de macho. De té verde. Oh, ok. Entonces, a ver qué tal. Pero están muy suecitos, muy ricos. No, está a punto de abrir nuestra billeta. No, 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 me quiero el pelo. Ay, me quiero comer. No, lo voy a comer. No, está rico. O sea, al principio sabe tantito de cacahuate, luego se quita. ¿Me da el ruido? Hola, mamá. Hola. Ay, sí. Hola. La que no recomiendo aquí. Oh, Dios. Siento la presión, nunca recomiendo a ningún lado. Nunca recomiendo nada. ¿Es kinako? ¿Es kinako? ¿En serio? Sabe a cacahuate el kinako. Oigan, miren, así se llama el restaurante que vinimos. Así. Cha-chan. Bye. Kana, se salió a decirte arigatou saiman. ¿Qué? Salió a decirte arigatou saiman. Arigatou saiman. ¿Qué le dijiste, Carla? Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba el restaurante? Pues si quieren venir. Y pues creo que lo pueden buscar en Facebook así si son de Monterrey. Está súper rico. ¿Les gustó? A mí sí. En serio me gustó mucho el ramen. Picante, picante. Picante. Picaba demasiado. Y a mí sí me gustó el curry. ¿Te gustó tu cacurón? Cacurón, sí. Era muy rico. Recomendado. Oigan, pues ya dejamos a Kana en su casa. Y yo ya llegué a mi casa. Y yo creo que aquí voy a despedir el vlog porque ya no tenemos nada más interesante que hacer. Así que este fue el día uno de Vlogmas. Y la verdad no sé si vaya a estar muy difícil continuar esto. Haré mi mejor intento. Pero es que tengo unos días muy pesados porque tengo que estudiar y así. Pero bueno, no sé. ¿Ustedes querían ver Vlogmas? Sí, pues aquí está. Haré lo que pueda. Lo intentaré hacer los 12 días. Pero si no son los 12, créanme que les van a esperar unos videos muy buenos en enero. Pero bueno, nos vemos pronto. Bye.